Junto a una escuela de la Ciudadela Huancavilca, en el sur de Guayaquil, encontramos un montón de basura acumulada a un costado de la entrada a un parqueadero. Traen de otro lado, de otro lado traen y botan aquí. Los vecinos del sector sacan la basura, los barrenderos recogen los desperdicios regados en las calzadas antes de que llegue el carro recolector. Sin embargo, muchos irresponsables sacan sus fundas después, ocasionando que la basura permanezca amontonada durante el día y la noche. A pocos metros está Las Malvinas, donde se presenta un problema muy parecido, también junto a una escuela, pues a pesar de que hay un recolector en el sitio, los chamberos y recicladores riegan las fundas para sacar cosas de valor. Porque ahí viven hacheros, hacen de todas las vascosidades, fuman, hacen de todo afuera de una escuela. En un parque situado junto a la avenida Ernesto Albán, también en Las Malvinas, hay un recolector de basura a donde llegan personas para reciclar quienes fomentan el desorden. Mire, la gente, cuando usted la educa a las malas, aprende, porque a las buenas es imposible. La gente aquí en Guayas es recontra que cochina. Yo se lo digo como guayaco, yo he tenido que pararme con palos, he tenido que pararme con micrófono, con megáfono, para que no estén botando basura. El llamado es para el vecindario de las ciudadelas Huancavilca y Malvinas, para que respeten los horarios de recolección y evitar que los recicladores rieguen la basura en las calles, fomentando el desorden y la insalubridad que afecta a todos. Leonardo Flores.